Saludos pal barrio, quizá traje la gota de esperanza Hasta que formemos una alianza, nos brindamos la avanza Porque el esfuerzo es propio, únicamente por recompensas Que paso con insomnio, pensando, escribiendo Quizás no duermo, cosecho un par de cosas Pa' sacar mi yo interno, fluyendo Es que conozco más de mi, cuando la situación se me va de las manos Y así quizás voy, error tras error, tras error, tranqui Gracias a eso aprendes de la vida broqui Al momento que golpea el percutor, tu tímpano el receptor De esta bala de un grosor de 48 ml Imaginación pura con idea que les duele Por eso cuando caminas mira los desniveles Que voy de que tropieces, y caigas como esas veces Y nunca lo superes Lo que te vi, yo mismo me lo advertí, los minutos no me esperan para poder conocerte No tengo noción de como te conocí, y ahora que me voy, no alcanzo a reconocerte Te digo que... Si recuerdo yo seguí, sin preocupación por ti En un modo intermitente, con un tono de espera Mi pésima memoria no me acompaña nunca Me preocupan cosas quizás que verdaderamente importan Rojo pa' disparar todos los textos Efectos de rap amadrapan todos los tiempos Siento que no puedo alejarme de esto Vacilando el rap a la ciudad de cemento Hasta que no, no se pueda más De mi cráneo aguanta La hora del timer, micrófonos revientan Deladan los parlantes Fumando en mi cuarto Amándolo por parte Hasta que ya no pueda Más aguantar mi cráneo Verdad que va a reventar sin fin Yo creo que puedo hacerlo bien hasta que el mundo se reviente Yo me queme la cien Más resinoso, estilo noventero verdoso Parte por frase, dispara pa' los bonzos Entonces, ¿quién puede frenar a este doble? Librando el free pass pa' que salga un triplezo No te conocí a dónde, como te conocí Y ahora que me voy, no alcancé a reconocerte Te digo que... Cuanto tiempo que te vi, yo mismo me lo advertí Los minutos no me esperan para poder conocerte Mi pésima memoria no me acompaña nunca Me preocupan cosas quizás que verdaderamente importan Si recuerdo yo seguí sin preocupación por ti En un modo intermitente con un tono de espera Es arte rap chileno Yo, Eric Franco, John Difuso Che, yo, na-na-na-na-na Dale, na-na-na-na-na-na Ok, yo, directamente para toda la gente Que quiera ir a esta mierda Dile, yeah, yeah 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 Gracias por ver el video.